Bienvenidos todos aquí en el LVI Universe. Quiero darles una breve noticia sobre unos cambios que tenemos antes de mostrarles el show de SmackDown esta noche. Tenemos aquí el campeón en Raw indisputado Lombos. Tenemos el campeón intercontinental Triple M. Tenemos los campeones de pareja de Raw, los asesinos de Assassins. Y aquí tenemos un cambio nuevo que tenemos a Dark Fantasy, quien tiene los títulos de Raw y SmackDown de mujeres, de femenil. Y he decidido unir los dos campeonatos y convertirla también en un campeonato indisputado para las mujeres. Y aquí tenemos también el equipo en pareja de femenil, la Megastars Miku y Felina Galáctica. Y también eliminamos el campeonato europeo para añadir el maletín de Money in the Bank para el campeonato indisputado para los hombres. Ok, entonces quiero mostrar el otro cambio que es en SmackDown. Entonces en SmackDown, esto es antes de comenzar SmackDown esta noche, tenemos el campeón indisputado Lombos, el campeón de Estados Unidos Triple M. Los campeones de pareja de SmackDown, los Blue Bloods, Celestial Jr. y Príncipe de Seda. Y aquí tenemos otra vez Dark Fantasy, porque ella era campeona de Raw y SmackDown. So, he decidido crear un campeonato indisputado para los dos shows igual que Lombos. Ok, so, ahí aquí están las campeonas femenil de pareja, las Megastars. Y entonces tenemos el maletín para el campeonato indisputado para las mujeres. Ok, porque en el Money in the Bank este domingo van a haber dos Money in the Bank, uno para mujeres y otro para los hombres. Así que vamos a ver quién va a obtener el maletín y la que tiene el maletín va a poder retar al campeón indisputado. Ok, so, esto es todo lo que yo quería mostrarles. Espero que vean y disfruten el show de SmackDown esta noche. Y no olviden de seguir las reglas, de gustar, de comentar, compartir y suscribirse si no se ha suscrito en el canal de YouTube en el LVI Universe. Ok, so, gracias por su atención y aquí esto es una breve novedad de lo que tenemos al día aquí en el LVI Universe.